Lo juego en difícil porque tengo huevos. Aulas contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Ah, gracias. Me encanta. Me encanta. ¡Hola! Sí, vamos a violar a tu hermana, matar a tu perro y hacer un filete con tu pescadito. Disfrutalo. Gracias. Eres Miles Upsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del baricomio El Bonte Massive. Sobrevive tanto tiempo a Hyukkan y registra Everything. No eres un luchador. Ve, acá ya te avisa. Esto es para Natalia, ¿viste? Ya les avisa ahí. No eres un luchador, Paranati. No te vamos a dar una ametralladora. Así que, para moverte por los horrores del Monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr y ocultarte y morir. Muy bien. ¿Viste la película de Horror Super Broly y Resurrección de Freezer? Me las vi todas. Me falta ver la de Super Super Hero. A mí me gustaron. La de Broly y la de Freezer me gustaron. La otra, Mef. Algunas cosas sí, algunas cosas no. La batalla de los dioses. Muy bien. Guardar. Nuevos datos guardados. Sí. Oh. ¿Cómo le da Rico Castillo? ¿Cómo le da Warrior Eagle? Literal. Dice, sí señor. Gracias, leíos. Está bueno el juego, pero yo era la parte que me ocurrió y no jugué más, pero entretenido. Muy bien. El comisario Salazar del Departamento de Agricultura dijo, no hay nada que tapen los subtítulos. No, no, genial. Así no tengo que leer todo. Son chiquititos los subtítulos, chicos, perdonen, pero yo no hago el juego, lamentablemente. Hay un par de baches. Estamos en Calle Tierra. Nos dirigimos a una casa que tiene una ventana que les falla, me parece. Ahí le vamos. Este juego lo terminé solo una vez y nunca más pude, me desespera. Es la gracia. Gracias, Sila, por esos elixires. Se agradece de corazoncino. ¿Qué estás en Solano? Más o menos. Ahí está. Estacionamos el tutús. Ponemos el freno de mano. Bueno, sacamos la llave y ahí tenemos nuestros elementos de trabajo. Una carpeta que dice lo siguiente. 17 de septiembre de 2013. De 112-601-107-56-arroba-but-email.com Para milesupur-arroba-gmail.com Asunto. Consejo. Actividad ilegal en sistemas psiquiátricos Murkaf. Sé que no me conoce, pero debo hacer todo rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkaf. En el monte Masiv. Como consultor de software. Me temo que estoy quebrantado. Un montón de acuerdos de confianza se aleraza. Pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkaf está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Porque Metallica es la luz. No, muy bien. Ahí agarremos las cosas. Agarrabo la linterrita. Me gusta cómo juega la loteía incluso instalado, pero nunca lo toqué. No, Kitty. ¿Cómo le va a mí este terbi 9888? ¿Qué estás? ¿En Solano? Más o menos. Un poquito de esto. Un poquito de aquello. ¿Para cuánto directo hay? Pasa que el Pikachu está ahora con mucho laburo. Y está medio complicado de tiempo. Ya lo vamos a encontrar. Bueno. Tus objetivos serán actualizados en la libreta de periodista. Que contiene las notas de documentos que ha sido recopilado durante la Sabas Magno Mephisto. Si entramos por el costado, tenemos las notas. Si apretamos este, entramos al costo general. Muy bien. Acá podemos ver que hay una caseta de seguridad donde hay una puntutadora. Y acá nos podemos conectar a internet. ¿Ves? Vos le tenés que saltar arriba de la computadora. Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta. ¿No? ¡Saltando sin parar! Me cerraron la puerta. Me cerraron la puerta. ¿Quién osó cerrarle la puerta? ¡Soy un periodista! ¡Jamás van a censurar la libertad de expresión! Por más que cierren las puertas con impunidad y desmero, yo mostraré la verdad. Porque ustedes no son dueños de la verdad. Y yo tampoco, pero la alquilo un rato en un videoclub. Con el jueguito de Mappy. Para jugar en el family. Bueno, vamos. Vamos a ingresar a la casa de los zorros. Bueno, se está haciendo de día. O de noche, no sé. Esperemos que se haga de día. Así no tenemos tanto miedo. Para abrir la puerta, presiona a triaculito. Ah, mirá. Se abre esa. Y si va por acá, me decía, hay un candado en la puerta. No la puedes abrir. No, mirá. Se ahorraron la animación de hacerlo. Porque ya lo ves el candado y lo deducís, ¿viste? No seas pelotudo. Muy bien. Parece el asilo de Arkham. Es verdad. Para activar la videocámara, pulsa L1. Evento registrado. Pulsa para el costado. Manicomio del monte masivo. Bueno. ¿Y cómo cierro la cámara? Ahí. Y con esta la activo. Y con esta hago zoom. 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 Muy bien. Perdonen, chicos, que hago estas boludeces. Pero estoy probando los controles. Así me acostumbro. Porque si no... Voy a querer hacer cosas que no puedo hacer. Muy bien. Al parecer vino la policía acá. Estuvieron acá los milicos. Vinieron a reprimir. Y yo soy el reportero que vino a decir. ¿Por qué? Oficial, lo reprima. Hola, señora. Señora. La pelota. No, bueno. No hay nadie. Está la puerta cerrada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Terrible. No vale. Metale acceso para no asustarse. Yo no hago nada. No sé qué opina. ¿Qué dice este Kitty Black? Yo jamás. Muy bien. Te sale bien el Magnum Mephisto cuando te pusiste a leer el informe. ¿Viste? Bueno, hay que buscar un lugar alternativo para trepar. Digo, para entrar. Era por acá. Yo ya quería treparme por los caños esto. No sé por qué. En mi cabeza era que se podía ir por ahí, pero no. Acá se tiró cuerpo a tierra, boludo. Está jugando al Warzone. Guardando. Odio cuando viene el gordo. Todos odiamos cuando viene el gordo. ¿Qué onda? Esa es una ofensa para mí. No, no. Yo soy gordo. Muy bien. Otra puerta. Vamos a tratar de abrir la puerta. Oh, no. La puerta está cerrada. ¿Por dónde puedo ir? ¡Ah, esa! Ah, ahí está. Nos colgamos una saliente. Ahí hay una ventana abrida. Y acá hay una escalera. Listo. Hay que ir por la puerta de allá, entonces. No, era un pelotudo. Muy bien. Acá hay una fuentecita. A ver si me mojo las patas. Sí, mirá. Me mojo los zapatos. Ahí me estoy enfriando la tierra de los zapatos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a trepar por la escalérula. Arriba. ¿Cómo le va Rafa Master? Ok. ¡Ey! ¿Por qué me ponés música, terror? Subí por una escalérita nomás. ¿Para que aparezca un monstruo para ponerme la música? Para sortear un agujero pulsa el X mientras se mueve hacia adelante. Ahora entiendo todo. No apretaba el X yo. Ahí está. Muy bien. Con razón ella me dejó. No, no, no. No era así. No somos gordos, somos pachos. No, yo soy gordo. Yo lo acepto. Soy gordo. Soy gordo. Y me encanta comer y aguante la comida. Quiero un evento de terror. Es peli de terror en zombies coreanos, ¿no? ¿Por qué zombies coreanos? Oh. Eso es discriminación para otros zombies también, ¿eh? ¡Ay! Tenemos visión nocturna. Ahora puedo ver en la oscuridad. ¿Para que está la chimenea del Resident Evil 7? ¿Acá puedo tirarle la palanca y cerrar una puerta? No. Me cagaron. Bueno. Vamos por acá. Abrirá despacito. ¡Ay! ¡Se abrirá puerta! Dije despacito. Ah, mira. Puedo hacer esto. Ah, pará. No gastemos cámara. ¡Repe! 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 Muy bien. ¡Mirá! Un androide de maquijero. El A218. Claro. Acá hacían los androides. La red Ribbon. ¡Repe! 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 Muy bien. Bueno. Podemos ver que es como una especie de biblioteca. Acá hay un señor sacerdotizo. Bastante, bastante turbio el padrero así este. De hecho. Muy bien. Mirá. Se prendió la televisión. Esto hay que registrarlo. ¡Morín! Ah. Y Juanelo se quejaba de la marca del ventilador. Esto es una marca trucha. Mirá. ¡Morín! ¿Quién conoce la marca Morín de televisión? ¡Vas a Morín! Te dice. Muy bien. No hay nada. Sangre. Sangre en el suelo. Mirá cómo pasó. El ventilador hace como un ruido loco. Dice. Trabajo en equipo. Muy bien. Bueno. Yo creo que ya registré lo que tenía que registrar. Que era la sangre. ¡Eh! Una poncutadora. Y acá hay pilas. Y acá hay notas. Bueno. No quiere las notas. Se escucha un ruido afuera de las ventanas. ¡Ah! Es el árbol. Mirá qué buen detalle. El árbol que te golpea la ventana. Qué pena de que elegante telonea los boons. El mundo se está yendo a la mierda. Y estamos todos en el primer carrito de la montaña rusa de la vida. Así de fácil. Y adelante faltan unos cuantos rieles. Así que muchachos. Nos vamos a estrellar en cualquier momento. Esa es mi opinión sobre que elegante toque con los guns. Muy bien. Afanar el smart. No creo que sea muy smart. El ventilador. Pensé que era alguien que estaba caminando. Yo ya me estoy imaginando a los gordos. Que no sé dónde venían. Bien. Notas. Un teléfono descolgado. Confidencial. Muy bien. Manicomio de Monte Massive. Contemplar este lugar hace que me sienta enfermo. El manicomio del Monte Massive cerró sus puertas en 1971. Entre escándalos y secretismo gubernamental. Sistema psiquiátrico smurgo volvió a abrirse en 2009. Disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital. Pero más que pérdida de señal, parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de calidad. Pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar. Pero tiene que ser algo importante. Puede que sea una historia que por fin acabe con esos cabrones. Muy bien. Oh, cambió la música. Cambió la música. Hizo un Shagasra. Yo no creo que lo prendan fuego a Legante, chicos. Porque Legante va a llegar... No sé si va a llegar más gente que los Gans, chicos. Eso es lo que más miedo me da. Estaría buenísimo enviar. No sé si va a llegar más gente que los Gans, pero... Alguien cerró la puerta, ¿viste? Pero va a llevar muchísima gente. Van a ver a Legante. Se van a ir a la mierda y los vamos a quedar con poca gente. O sea, va a quedar con la mitad de la gente, ponele. Se va a armar una linda de catombe ahí. Se escucha un ruido feo. Yo primero me quería lavar las manos. Porque acá dice... Please, evite la contaminación y lave sus hands. ¿Vieron? Porque yo hablo como borra de la exploradora. Mita en inglés, mita en castellano. Piensa antes que tu basura. Mira, qué buena traducción. Era un idiota. Traducía todo literal, ¿viste? Muy bien. ¡Cola drink it! ¿Cómo? ¿Qué gana de beber de esa cola? Sobre todo cuando está con diarrea. No, no, no era así. ¡Eh! ¿Spider-Man? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a meternos en el terror. Basta. Está medio saturado el micrófono. Perdón, chicos. Perdón, perdón. Voy a bajarlo un cachín. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. No sé qué pasó con Bruce Willis. ¿Voy a...? Había un locazo ahí, eh. Tengo miedo. Muy bien. Bueno, hemos salido en un lugar... Ah, salimos del otro lado, ¿ves? Es buenísimo. Muy bien. Este juego como que trata de arte de miedo, pero no es tan, tan... de miedo. ¡Ah! ¡La cocha de tu madre! No me acordaba de eso. Se cayó un Raúl Taibo, boludo. ¿Qué hace Raúl Taibo? Tenía un libro en la mano. Bien. No veo nada. No veo un carajo. Hay un tipo. Este perdió la cabeza. ¿Ven, chicos? ¿Para qué no se tienen que enamorar? ¡Ah! Las pusieron en la biblioteca, la cabeza. Qué gente... Gente de bien. Hay alguien que... ¡Uy, ah! ¡Empalado! Se cayó. No, vos no te mataron. Seguís bien. No puedes luchar a ellos. Tienes morir. Puedes desplazar las puertas. Sí, sí, sí. No te voy a dar bola, me das miedo. No te voy a dar bola, me das miedo. No te voy a dar bola, me das miedo. No te voy a dar bola, me das miedo. No te voy a dar bola, me das miedo. ¡Boludo! La concha de su madre. Y yo que hablaba de que no te asustaba. Un baño. Un baño de sangre. Si yo tengo una mano... ¡Ah, mirá! Esto es si te pica el culo mientras estás cagando, ¿ve? Te sentás... Y te rascás. Ahí está. Bueno, yo estoy gastando pilas al pedo, ¿no? No gastemos pilas al pedo. Muy bien. Este torre es close. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me había olvidado. ¿Y quién eres tú entonces? Tengo una misión ¿Qué misión? No, no, no La de este palo en tu agencia No, no, no diga eso, señor Por favor Bueno, a verga Lo había jugado antes, sí Pero hace como 6 años ya me lo olvidé Eso es lo bueno de jugar juegos Dejar que pase tiempo y volver a jugarlo después Escapa del baricomio, accede al control de seguridad De bloquear las puertas principales Muy bien ¿Para qué carajo te metiste? Pedazo de pelotudo Si ahora querés escapar Acá tiene que haber pilas Pilas Devuélvanme mis fantasías Las ganas de vivir las pilas Muy bien No hay pilas Necesito pilas Pila, pila, pila Siempre pila Muy bien A verga Oh, hemos encontrado un documento confidencial Que dice lo siguiente Ah, para el otro lado son las notas Sistema psiquiátrico Murkoff Proyecto World Rider Monte Massive, Colorado Número de expediente 136 Iniciales del paciente Subobog Walter Fecha de consulta Fecha de consulta 28 de mayo de 2013 Fecha de consulta inicial 28 de enero del 2011 Edad 32 Sexo masculino Médico de seguimiento El doctor Rudolf Wenschick Anotación del doctor Walsh Estado de la terapia Actividad del motor Morfogénico Estabilizada A unas 2000 ppm No es seguro avanzar Más allá del Programa hormonal De fase 3 Diagnóstico La espirometría Muestra acumulación bronquial leve Intermedia El escáner de RM Coincide con los sueños Escritos por el paciente Notas de entrevista Walker Sostuvo Estuvo Estuvo No sostuvo Estuvo Walker Estuvo maniatado Durante la entrevista A causa de sus Automutilizaciones Las restricciones Se han tenido Que modificar Para adaptarlas A su enorme Tamaño Era pijudo Me parece Entonces no le entraba O tenía los huevos Grandes Entonces no Tenía que modificar La del lugar Muy bien Las amplias Inrupciones cutáneas Concuerdan con La actividad Celular fallida Del botón Morfogénico Dice que La piel arrancada De su frente Le permite Ver las cosas Con mayor veracidad Parece haber tenido Alguna experiencia infantil Con lagartos Tuvátaras Y sus ojos Parietales Ha mostrado Ansiedad Con respecto A su carne Específicamente Alrededor de los labios Y la nariz Los enfermeros Tienen instrucciones De observarlos Para evitar Que se siga Automutilando Los traumas mentales Que sufrió Mientras estuvo Destinado En Afganistar Parece estar Retrasando El avance De la EM Su fijación Predominante Amplifica Amplificada Por la terapia Parece ser Una exageración Maníaca Del protocolo De seguridad Militar Se recomienda Escarecidamente Continuar Con las restricciones Físicas Y químicas O sea Que lo están Faloveando Y lo están Amordazando Todo Al muchacho Vaya a comer Kitty Buen provecho Como respira El pejoso Así terrible Como le va Juaco 750 Buen provecho Kitty Dice Luciana Después de jugar Este juego Amarás las pilas Exactamente Aguante las pilas Yo acá tengo Dos pilas Por las dudas Siempre Preparadas De la marca Noga Que nunca fallan Siempre así Muy bien Hay un señor En una silla De ruedas Y allá No hay nada Ese señor Me va a hacer algo Allá hay una puerta Run Uh Hola señor De la silla de ruedas ¿Tiene algo para decir? ¿Qué haces pelado? ¿Todo bien? Estos están bien Mirá Tienen una Ah Mirálo Al señor Está como Medio hecho mierda Debo decir No sé Si tengo que ir Por acá O no Hola Está linda La peli Bueno No puedo Saldar esto Yo voy a pasar Despacito por acá Cualicosa No me miren No me miren No me miren No me miren Soy su amigo El Metal Warrior Amigo De los locos Uy Estoy loco yo también Uh Que loco que estoy Que loco que estoy Ah Miren Estoy tan loco Que paso por abajo De una puerta tapeada Ah Que locura que tengo Muy bien Muy bien Ahí está Nadie sospechó De mí Hay una patita Ahí Mirá Ah no Un hombre Señor No es lugar Para dormir ahí Veo que tenía Una radio Me presta su radio Seguramente Debe tener pilas Hay un hombre Esto podría registrar En mi videocámara Pero si registro En mi videocámara Me quedo sin batería Así que Saben que No voy a registrar nada Tenemos una tarjeta De seguridad El señor Estaba creo que Medio morido Hombres rotos Y un canal de estática Hay un grupo De hombres rotos Mirando un canal De estática Parecen pacientes Sobrevivieron A lo que fuera Que ocurrió En este lugar Pero No hay nadie En casa ¿O no? ¿Qué pasa si me escondo acá Y espero hasta que Lo sé Pase el miedo Muy bien ¿Sirve de algo? Ese señor Está muerto No está muerto Solamente está durmiendo ¿No? ¿No que estás durmiendo? Señor El señor De la silla de ruedas Sigue ahí Muy bien Algo me dice Que acá no puedo Abrir esta puerta Y algo me dice Que los loquitos De acá Siguen mirando La tele Muy bien Mientras haya Sangre En la pared Los loquitos Mirarán La ventana Me encanta Este programa Chicos Está re lindo Me gusta Me gusta Ay Te hiciste la pedicure Qué lindo Se hizo la pedicure Ah mirá Katea Mirá Mirá cómo se Te hiciste la pedicure Qué bonito Señor Señor Tiene un problemita En la dermis Debo decirle ¿Por qué no se hace ver Por un Epidermicólogo Hola señor ¿Le puedo hacer un pete? No 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 ¿Por qué? Me está Tengo miedo De que el juego No me da miedo Sea una pura No 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 dice eso No 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 ¿Por qué? Bueno Vamos despacito Mirá 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 Cuando pase Este me va a hacer algo La puerta ¡Ey! No te digo ¡Soltadme! ¡Corre! Muy bien Corporación Murkoff Oficina de Estados Unidos Orden de expropiación Número de expediente 29-47-58-114 En el asunto De la expropiación Del centro psiquiátrico Del monte Massim Sistema psiquiátrico Murkoff El parque natural Del monte Massim Carretera Cabo Marcal 112 Seguridad severa Brugas Está todo muy lindo Muy bien Acá dice que se produjo Un fallo catastrófico En el costo psiquiátrico Con peligro Inminente de contaminación De entorno Consideramos que La declaración De testimonio Ofrece Fuera suficiente Para Exigir acciones Urgentes De parte del SCM Y que Fundamenta la emisión De esta orden Por la presente Se le exige Que otorgue El SCM Prenda acceso A todas las instalaciones Y que transfiera Toda la autoridad A sus agentes Al aceptar este documento Usted o cualquier Familiar vivo Desiste de cualquier Litigio Contra la corporación Murkoff Y sus filiales Por las acciones Del SCM Y por las circunstancias Que exigieron Su actuación Sin importar La responsabilidad Responsabilidad Bien El ascensor no anda El ventilador parece Alguien que camina Bueno Vamos para abajo Muy bien No quiere ir para abajo Tengo miedo Abajo El SCM 83 Se quedó sorda No, no ¿Por qué? Con Rey Bugatti Bueno Creo que me está faltando algo Este es el primero El primer juego Del Oblust Oh Yo Ahí está, ahí está. Bueno, chicos, hasta acá llega el Gembler, ¿por qué? ¡Ay, Witness dice! ¡Qué lindo! ¿Señor? ¿Está bien? Este se cagó en todo. Otra mano en el inodoro. Muy bien. Es como la Wind de Houston. A ver. Bien, pilas. ¡Oh! La concha de tu madre puta. ¿Quién me cerró la puerta? No me cierren la puerta. La puerta se cerró detrás de ti. Y tú jamás volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Muy bien. La famosa manuela del barrio público, ¿sí? Esta puerta se abre para adentro, mirá. ¡Ay! Cuando mirás, mirás al baño al otro. ¡Ah, mierda! Que se cagó muriendo. Muy bien. Ahora bien, ¿quién me cerró la puerta? Y ahí dice, ellos mienten. Bueno. Hola, oficial. Creo que hay unos locos sueltos. ¿Me podría ayudar? Señor, si se duerme con la mano abajo de la pierna, se le va a dormir la mano, debo decirle. Después va a sentir como un hormigueo y le va a molestar bastante. Pero bueno. Usted haga lo que quiera, oficial. Ah, es cierto que me podía esconder adentro de los placares. Entra al closet, salgo del closet. Entra al closet, salgo del closet. Muy bien. Haquemos el sistema. Mira esos monitores, Hellman, papá. Dejaron de hacer mayonesa y ahora hacen monitores. Qué grande. ¿Cómo le va a Alex Axel MB? Chao. Nos vemos, Disney. Hola, señor. Hola, señor. ¿Qué lindo culo tenés, gordito? No, bueno, perdón, perdón. Tampoco para que me mires así, no te ofenda. ¿Qué hace el polacho? ¡Listo, Artics! ¡Listo, Artics! Escapamos del gordito. Muy bien. Hemos encontrado una nueva nota. Programa Bulkultra. Documento de la CIA número 190691, página 1, extracto. Extracto, o sea que es una parte de eso. Muy bien. Para archivo. Asunto, experimentación e investigación sobre hipnosis. 10 de febrero de 1954. El miércoles 10 de febrero de 1954. Se prosiguió con las labores de experimentación de investigación del edificio 13 de la Reserva del Monte Básir, Colorado. Con los siguientes sujetos. ¿Cómo le va, Alan Vega? Jaja. Jaja, el polo dice el y yo. No seas malo. Yo no dije eso. No, no, ¿por qué? Odio esa parte. Muy bien. Material abreviado. Uno. Se recreó un propósipnótico de la noche anterior. Dedo levantado y ahora dormirá. Así. Ahora dormirás. Muy bien. La señora Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico. Sin necesitar más sugestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente sus miedos a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriera a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico. ¿Y qué? Si no lo conseguía, cogieron la pistola y dispararon contra ella. Ah, mierda. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no deberían matar a la señora Jackson por no haberse despertado. Dos. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma. No, ¿por qué? Una pistola neumática descargada contra Jackson. Antes de sumirse al sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas. Se presentaron amnesia absoluta en relación a toda la secuencia. El operador tendió de nuevo el arma de la señora Pierce y se negó en su estado consciente. Al cogerla o aceptarla. Negó categóricamente la secuencia anterior y se ha tenido lugar. La hipnotizaron a la mina para que mate a la otra y después cuando tomó la conciencia dijo ¡No! Yo no me gusten las pistolitas, me dan miedo. Muy bien. Bueno, estamos acá. En un lugar oscuro. Oscuro como mi corazón. Oscuro como mi corazón. Tengo donde esconderme acá, sí. Ahí viene alguien. Tengo miedo. ¿Cómo la luz y segura? ¿Qué extraño en parte de esta parte del juego? Puede ser, puede ser. Opa. ¿Sale stream hasta las 10 de la mañana? ¿Vetal? Lo sé, lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver porque este juego es bastante estresante. Este juego es bastante estresante, así que vamos a ver cómo quedamos. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Hijo de puta, boludo Yo tengo que escucharlo, eh Si no, vete cuando salga No, vete cuando salga No, vete cuando salga Te comiedo No, 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 vamos con esto, vamos con esto No, como Andrés Too much information No, 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 no Justo va para el otro lado, para el lado que yo quería ir. En teoría tengo que ir a accionar. Dale, Roberto. ¡Uy, me vio! ¡Corre! 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 No, no me corre, boludo. Sí, me faltaba activar el generador. Lo tenía re bien, boludo. Vámonos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, bien. No, es que pareció que siguió de largo el chabón. Pero no, dio la vueltita para subir por la escalera. Venía justo para donde estaba yo. El hijo de puta. No, ahora sé que camino hace. Sé que hace el mismo camino ahora cuando active el otro. Es al revés, Luis Guzmán, el símbolo de migración antes. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Ah, pateó la puerta. Me vio. Dale. No, la de Dragon Ball Super Super Hero le falta, chicos. ¿Te gustó, Morbius? No me disgustó, que es muy distinto. Igualmente fui con las expectativas rebajas, pero... ¡Qué hijo de puta, boludo! Sí, me vio. Sí, 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 obvio que me va a ver. ¡No, corre! ¡Aquí está! ¡Ah, me falta accionar el otro. Quise probarlo. Me falta accionar algo más en la otra puerta, ¿vieron? Vieron que eran tres cosas que había accionado. ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya activé las dos, si, si, si. ¿Viene para acá o no viene para acá? ¿Cómo le va, JCI? Bien, hace quilombo, eh. No veo un pito. ¿Vale? Acá está. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Corre? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que corra? Ah, por eso, ¿no? Ah, por eso, ¿no? No, no, no. Ah, por eso, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pasamos esa parte. Muy bien. ¿Vieron? ¿Vieron que podía? Porque lo sorprendí. Gordito. No me rompan los huevos, gordito. ¿Alguien tiró la puerta abajo? ¿Qué va la gente? Piqui, piqui, piqui. No, 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 no. ¡Ew! Me cogieron por detrás. ¡Pelado botón! ¡No! 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 No, no señor, me posiciono la vacuna, ahora estoy inmune contra el chupi chupi vinos. Ahí estamos, muy bien, estamos en una habitación, está bueno porque es una habitación acolchonada, es si tenés ganas de dormir acostado, puedes dormir contra la pared y si tenés habilidad, ah no, porque el techo no está reforzado, puedes dormir de distintas maneras, te pones así y echas una cistita, ahí, al tener que apretar el L2 y haces así, pasa que no lo notas pero sí, muy bien, bueno, rest in peace, Benny estuvo aquí. El Padre Martin, el cura, me ha traído a este lugar para enseñarme algo, y no es la palabra de Dios. ¿Cree que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta venderme? El tal Dr. Vornick está metido de lleno en lo que fuera salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz, es el mensaje escrito, es sangre en la pared. Oh no. Bueno, lo bueno es que aunque sea mejor una luz prendida, y algo para leer, muy bien, acá dice... Puchú, dei, cruu, dei, stru, ata, sacareca. He did not kill his enemies, él lo mató a sus enemigos. Dice, ahí pusieron una cruz, que es donde, donde duerme Jebus. Y acá dice lo mismo que en el otro, y acá distintos tipos de cruces, porque está aburriendo dibujarla siempre igual. Entonces dijo, bueno, vamos a dibujar una con... así, sí. Me faltó una con perspectiva, así como más 3D, pero bueno. Lo perdonamos porque ya la última la escribió con sangre porque se ve que se le cagó la tinta de la virome. Muy bien. Ah, mirá, me cago. Acá hizo una con... no, no tiene profundidad. Pero es mucho más detallada, mirá que es lo que es esa cruz. Terrible. De solo pensar lo inmunda que debe estar esa jeringa, ya me estaría muriendo. Ah, paquete. Muy bien, bueno. Hola, ¿me abrí la puerta? Ah, gracias. Muy amable, señor. Muy amable. Tengo un pito acá, ¿quiere chuparlo? Dice que... Ah, déjate. Me quisieron agarrar. Hola, señor. Le voy a cerrar la puerta así descansa. Listo, y no me rompe los huevos. ¿Quién es esto? Yo soy nuevo, señores, en pito. Quizás... Luis... ...no es muy nervioso. Yo voy a decir, hermano. Tú pareces como tú estás aquí. Gracias, Rosalía. El preciorio nos preguntó a mí también. No estaría... No estaría aquí. No estaría aquí. No estaría aquí, señor. Ahí está esa idea. Bien, acá no hay nadie, ¿eh? Ahí me quisieron agarrar, ¿eh? Hola, señor de la silla de ruedas. Me gusta... Usted que está bien predispuesto. Vamos a dejar que se golpee la cabeza contra las paredes solo. No lo molestemos, señor. Disfrute de su golpeadura... ...de cabezula. ¡Hola! ¡Qué linda sonrisa que tenés! ¿Es un risa colgate? ¿Qué? No confieses a ellos. Ellos te dirán. Es la ciencia. Pero... No. Estaban esperando por nosotros. En este lugar. Aún lo entendieron. No hay nadie. Muy bien. Hola, señores de los pitos. ¿Sabes dónde está la salida de acá? ¿No? Acá la puerta está cerrada. No puedo pasar. Tengo miedo. Es la jaula de las locas, chicos. Bueno. Los señores de pitos siguen ahí. ¿A qué le quieren pegar? ¿Qué estás el loco, vos? ¿Qué estás el loco, vos? ¿Guapa? 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 El chaval lo provocaba. Ahí se la habíamos cerrado la puerta. Tiene cara de buenos tipos. Es como una especie, una mezcla entre Tebes y Riquelme. No, no. Y la mole boli. No, no. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, miralo ahí. Acá te dejaste un poquito de sangre. No veo nada. No veo nada. ¡Tres pa! Hola, señor. Vamos despacito, pasando la cornisa. Vamos despacito. ¿Cómo le da acá, berrícola? Metal, no me llevo la notificación, pero sigue tú. Vamos, los pibes. Chupale los pitos. No, ¿cómo le vamos a chupar los pitos? Esta patada blanca. Metal, ¿por qué este te juega alguna vez? No me acuerdo. Dios siempre... Dios siempre... nos da un camino. Sigue la sangre. Muy bien. Acá me descontaminan. Acá me descontaminan. ¡Oh, oh! Ducha de... Che, tengo que guardar. Por las dudas guardo, ¿no? Cada tanto guardo. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la caí. ¡Kitty! ¿Para qué llamaste a la desgracia? Ahí está. ¡Qué susto! Ah, se guardó recién. Tiene auto guardado. Tenía miedo. Y yo tengo que seguir la sangre. Bloquea. Bloquea. No te quiero molestar, pero... Cierra las puertas a tus espaldas para detener a tus persiguidores. Listo. ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra! Noto que alguien está haciéndole cosas a alguien. Ahí está la gente violenta. Hola, señor violento. Usted no me quiere y yo no lo quiero a usted. Me está mirando. Me está mirando. ¡Oh! ¡Me sigue! ¡Nos vemos! ¡No miren! No estoy acá. Estoy en otro lado, muy lejos de ti. Pensaron que me iba a hacer cositas de amor, pero no me hizo nada. Se fue. Cagón, no te lavan casa. Re forreo. Cagón, no te lavan. Cagón, no te lavan. Cagón, no te lavan. ¿Cómo sabes que estoy acá? Cagón, no te lavan. ¿No te lavan con el otro? No te lavan. Cagón, 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 no te lavan. Muy bien. De las las llaves electrónicas... Acá hay un cazo. Eres de los cabones pitos, digo, y las duchas no me gustan. ¿Están corriendo o qué onda? ¿Te voy por acá? Ah, pillín Eso, tilín Hay tantos ruidos, boludo, que no sabés qué mierda es Terrible ¿Grabá la masacre? No, 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 que me da mucha mierda Note mantenimiento pepe Pepe, rompe pepe Corporación Murkoff El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto War Rider Consulte el manual de mantenimiento MMPSMM180286 de la Corporación Murkoff O pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado ¿Hasta qué hora vas a jugar? Hasta lo que me dé el corazón Son... Oh no La puerta se encontraba bloqueada Esos son pasos Ah, mirá, mirá las cámaras de seguridad, re locos Muy bien No, no había nada más acá Pensé que había algo más Pero no... Nein Eh... MP... ¿Mercado pago? ¿Mandaron una donación por Mercado Pago? Eh, vamos los pibes No pongas MP Porque yo me emociono y pienso que entró una donación Y digo, este mes comemos No es así, a ver Ahí está Ni yo sabía mi comando Soy un capo bárbaro, eh Bien, funcionan bien mi... Por acá está la Head & Shoulders Esta puerta no se puede abrir No es por acá, pero pará Hay algo que no vi cuando vine por acá Esta acá no se puede abrir Muy bien Se pedía unas empanadas metal Obvio, papá, nada Acá está la tarjeta de seguridad ¿Quién es el señor de ahí abajo? Qué lindo Tiernis No, no, ya comí caminante Antes de arrancar el directo, chicos Pasa que ayer me acosté tarde Terminé el directo temprano Pero me terminé acostando como a las 3 de la mañana, chicos Porque surgieron un par de cosas que tuve que hacer Sal a través de la ducha Acá me acordé Esa me acordé, me acordé, me acordé Ahí está lo... Solo un momento No, no, las puertas, otra vez Metal Warrior y las puertas Oh... Oh... No... No... Caí sobre una pila de cadáveres Qué lindo lo mío Yo tengo una suerte Boludo Ya empezamos con el peor enemigo de Metal Warrior Sí, 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 las puertas Bueno, un par de... Que no veo un choto No veo ni un choto ni un mate Ay, había saltado Puto Puta madre Hola, gordito No, no llegó Pensé que lo podía cambiar Creo que me arrancó la gargantúa Pensé que iba a poder correr por ahí Saltar y esquivarlo Pero no, este no es tan fácil como el otro Gracias, Oma Goden Muchísimas gracias Hay un juego Dos juegos Y un DLC ¿Cómo le va a partir? Adiós Querido, gatillo Uy, me... Corre a la... Corre ¡No corre, boludo! Abajo de la cama. No, porque abajo de la cama se esconden los nenes miedosos. Yo no soy miedoso, no uso escudo. ¿Qué tiene que ver? ¿Pasó o no lo vi? No sé si pasó. No, no se esconde, boludo. Se había metido en la otra habitación. Por eso. No le da mucha bola al maná. No, pero si quieren tirar, ayuda. No voy a decir que no. Pero te los tengo que poner de acuerdo de tirar todos juntos, chicos. No tiren porque sí. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Se va a quedar ahí, ¿no? Me cago. ¡Gracias! ¡Graron el Pekovic! Bueno, manden todos maná ahora. Pero te hubiesen tirado, chicos, el maná... Tienen que mandar el maná, chicos, cuando arranca una hora, no cuando está terminando. Porque si no, lo desperdician. Bueno. Yo también. Vamos a desperdiciar maná. Dale. Ahí está. A ver. Si spameamos todo ahora, estamos a 21. Tenemos que lograr tener más de 50.000. Si logramos tener más de 50.000, llegamos. Tengo que tener 51.000, 52.000, más o menos, chicos. withos. Ven get through it. No. 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 Ah. Ah. ¿Por qué no pasa? Bien, bien ¡Oh! Hola señor, que me quiso asustar ¡Oh ya! ¡Oh! 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 No me agarres Ahí está Muy bien, Metal Warrior ¡No! ¡Uy! No sabía que me venía a buscar ¡No! ¡No me agarres! ¡No me agarres! Mucho fiel Hola señor Ustedes soren muy bien todos para abajo todos para arriba va que me que respiro dos segundos ay dios cuarto metal vamos los pibes estamos cuartos en serio no me muero estamos cuartos muchachos muy bien y justo está terminando la hora así que en teoría me tendría que recomendar quedan 22 segundos gracias Sila por ese hype muchísimas gracias por eso hype Sila se fuiste a la mierda muy bien gracias chicos cuartos 69.500 de maná 6 segundos 5,4,3,2 1 y ahora me tiene que decir mostrando top 10 los dreamers top 6 se pulsarán en el caderno de la combinación durante una hora con la insignia Mr. Hop muy bien bueno y ahora mostrame mi no tiro el mensaje che cualquiera hay que tirar último momento hay que ver a ver si funciona si funciona si muchachos ahí está si muchachos no hay que tirar cuando arranca la hora hay que fijarse en cuanto están y tirar en los últimos 10 minutos 10, 5 minutos y entonces ahí hay que explicarle a Nati que haga eso hay que explicarle a Nati también que haga eso entonces es la manera de la ducha si yo me voy por abajo cambiamos la batería claro y 55 mientras tanto van farmeando el coso como se llama oh esta parte ya me acordé se habré puteado ¿estás bien? ¿no viste unas tortugas por acá? lo bueno que tiene es que que vos podés ver si conviene o no tirar en esa hora si ves que ya hay uno que tiene 252 mil en el quinto puesto no, pará no tiren ahora esperemos a la siguiente hora que capaz que hay más posibilidades ¿entendés? acá me acuerdo que había que abrir unas alcantarillas las tuberías había que seguir las tuberías pero tenías al gordo que te sigue acá tenés el mapa de tuberías derecho izquierda fondo derecha me vio no soy Messi soy Messi no 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 soy Messi me encanta porque siempre dicen no tiren ahora y viene un manejo que te tira hace como 100 mil sí claro tal cual me vio es lo que está de ese lado que no venga para acá que no venga que no venga para acá que no venga por 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 acá que no venga este es Paul cuando abre corro este es Paul este es Paul Funcionó, ¿se? ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! Funcionó, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Gracias, chicos, por todo lo que están haciendo el aguante. Somos 151 personas. ¡Vamos, vamos, los pibes! Sí, señor, si nos mantenemos en 151, le damos hasta terminarlo, ¿eh? Más de 150 le damos así, pero... Sucotrópico, ¿eh? El gordo rompe pelo pincho, ¿no? ¿Por qué? Te agarre un quickie, porque si me decís, somos menos, es como que me agarra miedito. Me tiene que acompañar. Estaba pensando, ¿tenemos que jugar el disco 2 de Night in the Dark de Play 1? Tengo que jugar el Shattered Memories de Siren Hill. Hola. Así que nada. Si somos así, me acompañan de corazón, así como hacemos así, hacemos más seguido un poquito de terror. Les prometo, prometo. Bueno, yo sé que a ustedes les gustan. Jugamos de nuevo al... Evil Within. Quiero jugar al Halloween de Dark, que salió para PC en el 2008 o 2009. Que se no tuve la oportunidad de terminarlo en su momento. ¿Tienes miedo de mí? No sé qué onda es eso. Está bloqueado, pero acá hay una pila, así que... Pila, 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 siempre pila. ¿Sabías que en Game Pass hay retrocompatibilidad? Sí, pero no tengo Xbox, así que... Es lo mismo que nada. Te vas a tener que clonar para jugar tanto. A mí los juegos de terror no me interesan. Pero si los juegas vos, los veo todos. Vamos, paga la plata. Sí, señor. Igualmente los vamos a ir rotando, ¿eh? Así vamos cambiando de estilo de juego de terror para que no se los vuela repetitivo. Tengo hora de jugar el Resident Evil 7 en VR de nuevo. Malewarfe y Malewarfe y Malewarfe y Malewarfe y Malewarfe. Oh, Dios. El Halloween de Ark que me lo basurearon, sí. Ese mismo Halloween de Ark. El que tenía que pestañear. Al House of the Dead. Tengo ganas de jugar al House of the Dead, pero una, conseguir una Nintendo Switch. O dos, la pistola para la drinca. Yo prometí que iba a jugar al House of the Dead si salía a la... Como ya, si conseguí la pistola para la drinca y lo jugamos de la drinca. O si consigo la Nintendo Switch. Yo lo tenía en Play 2. Claro, en Play 2 también salió ese Halloween de Ark que está re bubiado en la película. Mirá como cae el agüita. Agüita. Esto es rico, a ver. Son como estalagnitas. La estalagnita es la que da abajo, la estalactita es la de arriba. Muy bien. Mirá. Parece un morido. No es tan de... La puta que te parió. No es tan de terror este juego. ¿Hay alguien que quiere abrir esa puerta? Y esta lata también. Pero esa puede ser de gaseosa o de cerveza. También hay jugo de verduras de marca B8. Y también hay de... de sidra. Muy bien Vamos despacito por abajo Que no nos agarre nadie Si señor No tenés frío No, no tengo frío Pero igualmente tengo el buzo ahí preparado Para ponerme Bien, ahí tenemos una puerta Y acá tenemos otra puerta Quiero ver cual de los dos funciona Hola Listo, se quedó sin mano Se le fue la mano al señor Oh, que fue eso Oh, un glitch visual Este juego me acuerdo cuando salió Visualmente Se lo veía muy bueno Y daba sus lindos cagazos Va bastante bien metal Que no fue hace varios años Es verdad Vamos bastante, bastante bien El hombre que no podía subirse de manera lateral a una caja Ahora voy a poner el buzo igual Y me tendría que poner unas medias O estoy descalzo Oh, que no, que no, que no te escucho pero no lo veo trepa! 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 ¡Au! ¡Ají! ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Sí, mi amigo! ¡Ah! ¡No, no vale eso! La puerta se cerró detrás de mí y yo jamás volvíme a aparecer se abandona de la ilusión ¡Ah! Yo corro Si el señor corrida es porque hay que correr ¡Hola! 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 ¡Disculpe, señor! ¡La calle! ¡Callao! ¿Es paralela o transversal a corrientes? ¡Disculpe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Cómo le da el dibujante Pablo 473? ¡Todo bien! Esquivo, esquivo! ¿Estás en patas con este frío? ¡No hace tanto frío! ¡No hace tanto frío! o las zapatillas Es un efecto ¡Eh! ¡Eh! ¡En! ¡Oi! ¡ 있게, brill, 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 brill!! ¡Cómo es, bucho! ¡Peaib! ¡Beaib! ¡Peaib! ¡Fu amplify! ¡Me puse las zapatillas porque pudo, muy bien me pongo el buzo el mejor buzo del mundo porque es hecho casero y está reabrigadito y está recopado porque tiene al malo más mejor del todo en la historia del cine que es Darth Vader muy bien yo acá me estoy quedando de frío sueño, pero me duele la espalda y se me hace imposible dormir así que me quedo acá muy bien esto es Bajo Flores a las 3 de la mañana un sábado, no pórtese bien de B, Juan Pablo que no se fue nadie muy bien bueno ahora sí sigamos, Len muy bien está bloqueado el paso ajá mirá el Fear lo tratamos de jugar pero no anda con la placa de video ¿se acuerdan que lo instalamos y lo tratamos de jugar y andaba todo trabado? porque es un juego que no lo optimizaron para nuevas tecnologías y anda todo trabado, todo feo a pesar de ser un juego viejo me hicimos las voy a irse voy a irse dale La puerta está cerrada Y la otra también Así que vamos para el otro lado Y vamos por abajo Muy bien Dice que no se puede dormir Tengo miedo Informes sobre el estado del paciente Por Rick Trager Rick Trager era él Le gustaba Tragarse todo Por desgracia Este paciente tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor de milagros No Solo un simple doctor Y todo este asunto de Doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía debo pulir los detalles Además Alguien tenía que reducir los gastos Del desastroso proyecto Wall Rider Hemos estado perdiendo dinero A mansalva Desde que ese tal Pili Hizo todo lo que fuera Que se fuera al infierno Sin embargo He conseguido reducir el personal En más de 80 personas Lo que equivale a Corto plazo Un ahorro de salarios Y Al largo plazo Un ahorro de costes sanitarios Y de pensiones También He estado investigando En biología Antes estaba indeciso Pero ahora Puedo decir con absoluta certeza Que una persona No puede vivir sin riñones Cada día Se aprende algo nuevo Muy bien Proyecto Ghost Rider Tom Rider El proyecto ¿Qué proyecto? El proyecto ese Meta ¿Sabes? De humor negro O sea Cuenta chistes No Ya Estamos Vivimos en una sociedad Donde ya Ese tipo de humor Chicos No se puede utilizar Porque Hay que Ser respetuosos Con todos La ¿Entendés? Muy bien ¿Por qué algo me dice Que tengo que ir por acá arriba? Ahí está Ahí está Muy bien Hola Nico Sandoval Llegué tarde Porque andaba en el centro Está bien No hay problema Lo importante es que llegó Dale 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 ¡Espusque! ¡Espusque! Muy bien, ya estoy para hacer reggaeton ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Oh yeah baby! ¡Oh yeah baby! ¡Corre, corre, corre! ¡Por eso corre, corre, corre corazón! ¡A tu hermana la garcha muy morón! Muy bien ¡No! 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 ¡No puede encontrar una reja de metal! ¡No! 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 Tu señora te cornea con el sodero y con el basurero y con el afilador, afilador, estudiar el camino, ahí había una escalera para subirse, mira la sangre, acá hay que memorizarse, doblamos a la derecha, muy bien, doctor, dígame, si la inflamación se va, el dolor vuelve, aquí estamos, no, no era así, gracias a todos por venir, comienzo tu consulta, solo necesitaré un segundo para limpiar, y, bueno, no movimientos, y nos dará una oportunidad de hablar, no, señor, como, ay, que asco, no quiero ver, señor, quiero decirle algo, es práctico usar ese tipo de media pollera, o sea, si tenés ganas de cagar mientras caminas puede hacer caca, tranquilo, nada, no? se ve que se ejercita, muy bien, mira los bisectos que tiene! ¡ Honor! es pura fibra, señor! señor, usted salió del Dark Souls o algo así, no? bueno. Ay, mira, tiene el se Graves. ¿Le gusta la manipulación? Fui ayer a hacerme los dedos ¡Ay, una tijerita! ¡No! ¡Duele, doctor! ¡No es mejor, ¿verdad? ¿No sabés cómo ganamos aquí? Sabemos que el consumidor no necesita producción ¡Esta cosa va a vender su... Ahora puede ser un Assassin's Creed, mirá! Ah, con el R Está haciéndolo con el L, soy un idiota Ah, si era tan fácil, ¿por qué no te saltabas abajo, pelotudo? ¡Mirá, vomité! ¡Qué parás! ¡Calto, caldo, amigo! Ah, no me voy a olvidar la cámara, ¿eh? ¡Soy un vampiro! Bueno, ahora escapar del doctor ¡Mirá! ¡Van a la cámara! ¡Mirá! ¡Van a la cámara! ¡Mirá! Mira, lo va a atender. Chocolatín, un poquito de Chocolatín, si señor, el doctor maldito. ¡No! 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 Doctor, si me sigue paseando el culo así me dan ganas de... ¡No! 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 ¡No van a caminar en mí si hay una cosa que no puedo ver! ¡Es un cuero! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Bien, puedes descubrirlo. Vamos... resolver algunos problemas. ¡Oh, ya! Me acorraré solo, ¿no? Me acorraré solo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vaya, doctor! ¡Vaya! 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 Que dije, memoricemos el camino! Y el perotudo se fue para el lado contrario del que había venido! ¡Vaya! Llego... Llego... Mesmo' … ... ... ... ... ... ahora yo soy vivo y me encuentro acá ah 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 que no ah 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 Let's teach you the seven heavens. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame que realizo lo... Cáé. Es de salvación. Tampoco este movimiento. Sí, los que están ahí amordazados o los que ya están muertos. Venía bien. No, es que tengo que abrir esa puerta. ¡Vamos allá, hermano! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tú necesitas trabajar conmigo aquí, hermano! ¡Ey! No hay nadie que quita. ¡Déjame enseñarles las 7 habitaciones de los extremos eviscerados. No me vio de ojete Terrible No, aca no me tendria que poder ver Aca no me tendria que poder ver Aca no me tendria que poder ver Losky, no me tendria que perder Bien, 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 bien Bien, bien, zafamos, zafamos Vámonos, 165 personas Muchísimas gracias por el aguante, chicos Arigatoukoseimasa Lo veo donde estoy No, 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 no Mira lo que lindo que es Yo tengo un cuchillo Te lo clavo en el culo Dale Cérame la puerta Gracias Adiós, doctor Nos vemos Chau, chau No, doctor Cuidado que se puede lastimar La farmacia del doctor ahorro Al 50% de descuento Sí, señor Todos los precios a la mitad Por el doctor ahorro No, no era así Tío ¿Estás bien, doctor? ¿Doctor? ¿Quieres que le pida a un colega? No Eh, bueno Y se trampilla Qué idiota Muy bien Y así Nos sacamos de encima al doctor ¡Ja! ¿Y ahora quién lo empoma a quién? Mirá Oh, mirá, le toca el culo ¡No, no! Esto ¡Este juego es terrible! ¡Le tocamos el culo! Hay que tener registro ¿Esto? Ahí está Y toma notas No, me estás jodiendo Me estás jodiendo A ver Paso 1 a estrujar Muy bien ¿Cómo es el jugo de Trager? Ahí está Bien Pensé que me iba a costar más esta parte Debo decir que bien Yo voy a cerrar estas puertas por las dudas Ahí está Esto no termina acá Aún estamos Yo creo que para abajo sería el lugar ideal para donde ir Pero yo voy por arriba porque me gusta llegar la contra a donde quiero ir Bien Arriba no se puede ir Entonces vamos a ir por abajo ¿No hay pilas? No Listo ¿Es duro o blando? El culo del doctor Asos Retrol Este es terrible Cerremos la reja acá Ahí está por las dudas Mirá Ahí está Belgrano San Martín Perón Y el padre Gracie Muy bien Hola ¿Hay alguien ahí? Lo peor que podrías hacer en una de estas situaciones ¿No? Cuanto menos noten de que estés Patrick Petrina Teamwork Team Player Award Muy bien Mierda que son ¿Querés ver gotas? Mirá Flor de vergota No, no era así Guardando Bien Esto pinta que se rompe y viene un gordote Y allá viene el otro Gracias a Dios que sobreviviste Si doctor Digo Si mando el pito para acá usted me lo puede chupar un rato Porque la verdad que esto me está generando mucha ansiedad Muy bien Vamos a buscar el padre Martin Freeman al exterior Bien Pilas ¿Alguien está cocinándose algo rico? No veo una poronga Tampoco quisiera ver una Pero bueno Esta es la parte más taquillera del juego chicos Malísimo Muy bien Es un éxito de taquillas ¿Cómo le da Gustavo Romano? Muy bien Llamalo a Peperino Pomoro Es verdad De R Trager Murkocorp Lu Para P Walsh Murkocorp Uff Asunto Anapurna Número de empleado 531920 Señores Walsh Acepta la dimisión inmediata del enfermero 531920 David Anapurna Y procésalo como el paciente tal en el bote masi Para tratar su manía persecutoria El tratamiento debe continuar hasta su defunción Gracias amigo Rick Trager I.D. Burkhoff Muy bien Ingeniería y desarrollo ¿Sería I.D.? Sí Creo que sí Epa 175 personas Muchísimas gracias chicos Por el aguante Vamos a estar jugando más jueguitos de terror Yo sé que a ustedes les gustan Y a mí también Ahí está ¿Cuántos monstruos hay? No importa Lo importante no es la cantidad de monstruos Sino Qué tan Qué tan buenos monstruos son No era así ¿no? Esto tiene la pinta que puedo subir por acá ¿no? ¡Ah! Yo no me quiero quemar ¿Y usted? Busca el sistema de personas para apagar el fuego Está todo on fire ¿No querés tomar una nota de esto o no? Cuando le apague el fuego al señor se me va a enojar No sé por qué se me hace Esta musiquita no me alienta mucho que digamos ¿eh? Bueno, una nota Y la nota dice lo siguiente Si ves cosas Dilo El desorden del estrés de proximidad Psicopata Baja DPP No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejo de éxito de Murkoff Los delitos de metal son con El coro Amor Esa Esta parte lo parecía el gigantón otra vez No me acuerdo No me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver qué onda A mí no me gustan los juegos de terror Pero te veo igual porque siempre son buenos tus delitos Ay, machu Este está quemado Señor, ¿está bien? No estaba quemado La puerta se cerró detrás de ti Y tú jamás volvís a aparecer Muy bien ¿Dónde están las paredes angostas? El agua No hay agua en el sistema Pero primero tienes que abrir las dos válvulas Una en la lavandería Y otra en los baños ¿Quién fue el que llamó al gordo? Que dijo Acá no tiene que estar el gordo Ahí está Nico Sandoval Lo llamó al gordo No lo llamés al gordo Terrible Tengo miedo Pats Lo podés pasar Porque sos gordito Mirá al chabón tomando un baño de inmersión Qué grande Mirá como le hacen los mimitos Este está haciendo faciocan Mirá No le gusta que le hagan eso Pero no se puede resistir Porque está como morido Vamos los pibes Sí serio Somos 173 personas Es una locura No se puede resistir Hacer el T-back No, no se puede Igual ya lo había jugado en su tiempo Sí, sí, sí Lo había jugado en su tiempo Pero hace como 6 años, chicos, que lo jugamos O sea, ya Yo me olvidé casi todo el juego Entonces Por eso me gusta dejar que pasen años Más que nada con los juegos de terror Así con casi todos los juegos que rejuego Para olvidarme un poco De qué se trataba Y qué había que hacerse Para que, si no, porque si no es Nada, jugarlo de memoria Si lo juegas muchas veces seguido es como que Ya llegó un momento que Que la gracia pierde su juego ¿Qué pasó con el martes de Minecraft? Como los Resident Evil, claro En Minecraft no No lo jugamos más Y no le dieron bola Yo lo probé y llegó un momento Donde vi que en YouTube No iba y lo dejé de hacer No lo jugamos más No lo jugamos más Está detrás mío Está detrás mío Eso se llama zafar con estilo Zafamos, ¿eh? Ya vamos a hacer cocinando, chicos Déjenme acomodarme Ya sé que siempre le digo lo mismo, pero es verdad Dentro de poco Si sale todo bien, vamos a poder hacer cocinando Toda la semana, chicos Pero, nada, se tiene que dar Un factorcito ¿Se fue? 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 Acá se rompió la textura Muy bien La puta que te parió Vamos a ir ¡Vamos, pero tú no te haces! ¡Hijo de la concha! Me tuto Yo decía mi mamá que este juego me da miedo Oh, alguien quiere dedos Dedos Ya lo he dicho antes, pero este lugar es una puta mierda Todavía me quedan estos dedos Es verdad, el chabón perdió los dedos Muy bien Hijo del transatlántico lleno de prostitu... No, no diga eso Encontramos la salida Alguien rompió los monitores Ofidencial, muy bien La especialidad de la casa Programa Mil Cultra Documento de la Siamori Número 14.0401 Páginas 1, 5 y 9 Extractos Para archivo Asunto de investigación especial Bluebird 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 One Problema general Durante los últimos meses Bluebird ha intentado determinar Mediante la investigación, el estudio La institución y la práctica El valor de hacerlo Que puede derivarse a las técnicas de IS Inducción al sueño O Age Hypnosis Aplicadas a la guerra y problemas específicos de la agency 3.0401 La Fosdothymnosis Nos permitirá conseguir el control De las acciones contrarias de los principios morales básicos del individuo 7.0401 Podríamos garantizar una amnesia total en todas y cada una de las condiciones 8.0401 Podríamos alterar la personalidad de un individuo ¿Cuánto tiempo aguantar a Raya? 17 ¿Cuáles serían los detalles completos de la máquina para inducir el sueño? Muy bien Se comieron el 2 Se comieron el 4, 5, 6 Se comieron el 9 Al 17 Muy bien Logramos salir chicos ¡Ey! Pasá para el juego Muy bien ¡Ey! Ganamos Mirá Un nuevo objetivo Superaste el juego ¡Vamos los pies! Esta parte la odié en su momento ¡Oh! Nombre con el culo rato Se necesita la key Y juzga de aquí Y juzga de aquí ¿Cómo alive are you? ¡I am alive! De... Más o menos alive Ni siquiera sé cómo te llamas Pero he empezado a considerarte alguien de mi familia Mi Poe Espero que no te importe Y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión Al miedo de pensar de que sufres más que los demás Todos debemos pasar por esto Y tú prácticamente Has terminado El único camino Que me permite llegar al cielo Es la cruz Y todo hombre Necesita a otro Que le ayude a clavar los clavos Estoy aquí para ti Estoy esperando ¡Oh! ¡No! ¿Querés un chodipant? ¿Cómo un chodipant? Total Tengo miedo y frío Ponete una manta Y unos pañales No se me ocurre otra No, ¿por qué? Busca el padre Martin Que te da Que te des una buena confesión No, no ¿Por qué? Esa camarita Es todo terreno Obvio Es 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 Bien No No hay No hay No hay Por acá Y hay un candado Que me prohíbe el paso Mira este también tiene frío Encontramos una choza Y en la choza una llave ¿Vieron eso? Muy bien Había como un speedy rumaldino ¿Lo vieron? No veo nada Era un espíritu No, no era un wildrider Era Un espíritu de la noche Yo no vi que se ponte una pared Oh, mirá los rayos en el cielo El cielo resplandece a mi alrededor Humedad Y los calzones Los tengo llenos de caca Muy bien Voy Corriendo por el techito Yo Me parece que me tenía que mandar En el agujero de tu mamá Biri, biri, biru, biru No veo por dónde voy No veo por dónde voy Yo caí de tu mamá Me círselo Tengo una palabra Que te quede Tengo unРЕcu Tengo de escuchar Mzer Rainbow Mäta Hback HAMP I'm falling to pieces Muy bien Sigamos la sangre Opa, hicimos algo, ¿eh? ¿Viste Morbius Metal? ¡Sí! ¿Está yendo bien? Acá están los gordos A continuación se ha terminado Mírculo 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 ¡Suscríbete! Ya ves cuatro ratitos acá. ¡Ah! ¿Qué te pareció la morbiosa película? Sin spoiler, de Morbius que no la vi. Y no, si se estrena mañana. La verdad es que pensé que iba a ser peor. O sea... Y fui con expectativas rebajas. Y... Y me llevé una película relativamente entretenida. No, no me dejó pasar. ¿Por qué no me dejó pasar? Es visible, sí, sí. ¿De dónde arrancó? No. No. ¡No! Me cago. Creo que no llego Voy a hacer un último intento No, tengo que despistarlo allá Meterme en el gazebo que está ahí Y a metearlo No, 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 no No, 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 no Mr. Tix, Mr. Tix My heart cry for you I fall into pieces ¡Oh! ¡Gracias! El Viagra 69 ¡Qué nombre, Cingulis! ¡Gracias por esos 100 elixir, amigo! ¡Arigan, tengo 6 más! ¡Mirá qué lindo! ¡Reining Blood! ¡Se dice Reining Blood! Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla como cuando de pequeños nos metíamos un penique en la boca susurros cada vez los susurros tienen cada vez más sentido estoy buscando la asiática digo, la estática es como un picor ¡Oh! Un Walkman con su pila pila, pila, pila pila, pila, siempre pila se la tenía escondida muy bien volvimos a entrar el chabón en medio de buscar una reja para escapar no, busca donde seguir metiéndose porque el tipo es medio pelotudo pelotudo no, la verdad es que no entiendo las chotas pero bueno yo quiero salir de acá señor Abraham Abraham tuvo que lanzar sus ojos hacia la tierra pero pronto pronto de esta manera la revelación está en la mano usa las plantas superiores para alcanzar al padre de Martin muy bien ese está descansando ahí dejémoslo ahí descansar sin No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No veo nada. Ahí está. Muy bien. ¿Me está en la batería? Si no, no, pero espero que... Espero que se gaste. Si la cambio antes de tiempo es salpedo. Buenas, ¿ven tal? ¿Cómo le va? ¿Terminaste en salir? Sí, lo terminamos. Lo terminamos en el mismo día. Todo parecía demasiado fácil. Sí, dame una llave. ¿Vale, puto? ¿Vale, puto? Upper floors. Upper floors. Upper floors. No, no, no. No, no. 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 DRIVE IN NEIS Muy bien Bien, ah no, el fusil de la tolva de la lavadora, muy bien Cierra la puerta No sé dónde está el coso, no lo vi Tengo el Beast Blower, sí, porque tenemos el Aulas Trinity Que tiene el Beast Blower, el Aulad y tiene el Blablado Muy bien Mirá, para el otro lado Oh, batteries Vamos con los pibes, vamos con los bichos Vamos con el battery Batery Ah, acá va el fusible Y ahí está la llave Hay que conseguir los tres fusibles Oh, fucking shit No, 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 no Bueno, veo un choto Tampoco quiero ver uno, pero Vos se me entiende No, 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 no No, no No, no No ¡Hup! ¡Uuuh! ¿Se ha famo? ¿No? ¿Qué es tu espalco? ¡Suscríbete al canal! 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 Usar las camas, metal. No. No voy a usar las camas porque las camas son para dormir, no para esconderse. Usar la cama es de cagón. Usar las camas. Usar las camas. Usar las camas. Dejaron los dos encerrados en el mismo cuarto, ah, puede ser esa, eh. ¡Dale! ¡No, no, me agarró, me agarró! ¡Ah! ¡Lotería, lotería, 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 lotería! Bien, me tomé save, jeje. ¿Y acá dónde carajo? ¿Cómo carajo voy? Ah, tenía estos lockers acá, mirá. ¡Ah! ¿Cómo bajó? Hola Roberto, ¿cómo te va? Yo te vengo a estapar. Mirá cómo le voy. La que te reparó. Bueno, cachito, paso esta partecita y voy al baño, chicos, me estoy gemiando. Ah, por acá, qué boludo. ¡Ah! 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 Vigencia compartidos. ¡Aoic! Documento número 8 de 186. Ubicación 230-86-46-5. Ubicación... Eh... Ref. Acta de divulgación de crímenes de guerras nazis. ¡Ah! El primero, Paperclip. Proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para analizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas. B. El Proyecto 63. Es principalmente un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austríacos provenientes negando así sus servicios a enemigos potenciales. Muy bien. Me estoy tomando un té de venta en tu honor. ¿Qué? ¿Qué hijo de...? ¿Qué? ¿Qué ganas de buscar pelea que te les ha gustado? Es terrible, terrible. Me estoy mirando y no de miedo. ¡No! ¿Era solo para buscar esa nota acá abajo? Para mí tendría que haber algo más acá abajo. No solo esa nota. Pero sí. ¿Cómo podés beber un té de menta? Yo no podría beber un té de menta. ¿Qué? ¿Qué ha quitado? Acá, acá yo. ¿Qué ha quitado? ¿Qué ha quitado? Emancipado, granamos un trolindo. Muy bien, muchachos. La corrales. No, bray. No, pensé que era para ir a llave, pelotudo. ¡Ah! Decí que tiene... La... La misma puntería que yo en el Warzone iba a decir. Cierra la puerta. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Qué pasó ahí, eh? Me doy cuenta que la visión nocturna tiene el color de la menta granizada. No, no tiene ese color de la menta granizada. Mentira. No inventen cosas. Los litros de menta te sacan del miedo. Huesa. No llegó. Vámonos. Ahí está. Sigue la sangre. Tengo miedito. ¿Estás practicando tus agudos, metal? ¿Por qué lo dices? No, no, son los gritos de macho alfa, chicos. No, no, son los gritos de menta. Oh, míralo. ¿Estás diciendo que si me caigo, me agarre ese hombre violento? ¿Y qué pasó? ¡Viró el rato Pérez y se lo llegó! Bien, la zafé bastante. ¡Ay, qué miedo! Una nota. Y la nota dice lo siguiente. Extracto del diario de Charlotte Pierce. Paciente del hospital psiquiátrico del Monte Massis, 1952-1964. ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duele muchísimo. Y eso que ya han pasado varios días. El Dr. Melhouse dice que es culpa mía. Que mi subconsciente resiste a la hipnoterapia. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no entiendo cómo podría estar haciéndome todo esto a mí misma. El Dr. Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria que me causa el dormitorio. Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa. He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson si ha tenido problemas similares con su marido. Pero detesta hablar de ello. Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven. Sé que los doctores tienen buenas intenciones y que ahora se han unido al personal y sus hombres del gobierno. Estoy en las mejores malos posibles. Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir. Espero tener sueños más agradables esta noche. Como el de una chota en el ojete, vieja hija de puta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Ustedes vieron lo mío que yo, ¿no? ¡Oh! ¡Los hombres de los pitos! ¡Los hombres de los pitos! ¿Me está por qué le estás como bonita? Yo no necesitaba como nada. ¡Los hombres de los pitos! ¡Los hombres de los pitos! Los hombres de los pitos me siguen. Los hombres de los pitos me siguen. ¿Leandro Verazategui? ¿Qué pasa? ¿Querés ver los bultos que me están diciendo que deje de mirarlos? ¿Vos querés que haga psicología inversa, no? ¿Tanto te cabe el pitos que querés verlo? ¡No, yo, yo, otra vez yo! ¡No, no, 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 no! No me digas que tengo que recuperar la cámara porque no la vamos a buscar. Puta madre. Conchudo de lojete. ¿Qué pasa si? No, no, no... No, no... No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios Sí, yo sé que la tenía que buscar Pero está bueno decir que no, porque sí Hola, me vengo a dar una ducha La, 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 la La, 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 la Acercándose El del pito viene ya Este hombre tiene más mala suerte Vení a volverme a la cámara, loco Hijo de puta No se rían Después de pasar algo parecido a ustedes Alguna vez en la vida Ay, Dios Hijo de puta Run Mira, por acá creo Creo que di la vuelta, ¿no? Sí Hola, señor de palo Me la puso Un poquito Vamos De nuevo Hasta la puerta lo tiré Chao Ja, ja Sí, papá Era por ahí Realita tus sueños por Y serán Listo estoy para poder pelear Del bicho escapar Del bicho escapar Vamos guacho Subete, subete Más arriba Subete, subete Muy bien Vámonos pibes A ver cómo estamos De puesto Posición A ver Está heavy ahora Para el maná Hay que superar los 50.000, chicos Para quedar sextos Vamos Saltemos Bien Yo tengo un sapo Que se llama Sapo ¿Me trabé? No salta Y salta Y salta Muy bien Arriba Yo no tengo mucho maná Pero voy a tirar Todo lo que tengo En pos de No me reclaman el maná Ahí está Recolección de maná Uno, dos, tres, cuatro Y mando ahí Un stay safe Por cuatro Vamos los pibes Llegaremos Nos llegaremos Llegamos Eh, shows up Se mandó ahí unos 2.000 manaces Qué grande Y ahí también Lucian se mandó 1.500 de manaces Mirá Vamos ya en puesto 39 15.000 Eh, gracias, Denise Muy bien Gracias Gama 3D ¿Qué haces, Charlie? No me respondiste Te mandé unos mensajitos Y no me los respondiste Va, en verdad Vos me mandaste Yo te respondí Y después Y después vos me mandaste a mí Y yo te mandé Y nos mandamos entre los dos ¿Y cómo llego allá ahora? ¿Cómo llego? Me parece que tenía que llegar por acá, ¿no? Era más fácil Yo estaba dando toda la vuelta al pedo Vengo a pedir disculpas con maná No sé si el maná sirve para pedir disculpas Probá ¿Seguí mandando maná? Eh, antes no se veía eso Seguí mandando maná Y yo te digo A ver cuándo se disculpa con maná Ah, re forro, era Esa Aprendí a saltar Con el Super Mario Solo un camino Solo un camino ¿Cuál? Decime ¿Me estás guiñando el ojo? ¿Me estás sonriendo? No te entiendo Las disculpas son con el Ixir Claro, es verdad Gracias Ya caí también ¿Quién mandó? Dani Vargas JCI Federico Hidalgo Qué grande Está mandando ahí A ver cómo vamos de De postulación Ya vamos sexto Muy bien Igual Falta poquito Y subimos Subimos al quinto Y al cuarto Le podemos llegar Un poquitito más Y llegamos Estamos ahí nomás De Ahí nomás Muy bien Llegaremos al 3 Decime cuánto Y te tiro sin asco Dale, mirá El primer puesto Tiene 170.000 Está difícil El segundo puesto Tiene 122.000 Nosotros tenemos 70.000 Vámonos Pibes Estamos en tercera Posición Faltan 10 minutos Hay que mantenernos En la tercera posición Ahora Alfa Un hotel Quieren así Los pasillos Me hacía acordar De este juego Los pasillos Ahora sí Tiene mis 30 Acá Mirá que pobre Ah Pensé que no me vi Ahí Mirá como sorriendo Eh Don Culebra Muchísimas gracias Ahí ¿Cómo le va Gisaisla? ¿Todo bien? Y obvio Sí, sí Todo se empieza Mirá Estamos ahí 73.000 Vámonos Pibes Tercera posición ¡Vámonos! Dime ¿Qué? ¿Qué? Ahí hola señor caigase librarí o sea la cama de esta hecha mierda que le paso a esta puerta esta joda buggeada hay un archivo muy bien época en época jugar de Ola tanto un tenia sueños con audio de las cadenas de Chris Walker no me tenia la cabeza media jodida el Ola epa vamos estamos ahí tercero 86.000 vamos los pibes muchachos si señor traducido en alemán Berlín 6 de septiembre de 1938 leo esta nota y voy al baño chicos porque se me va a explotar la vejiga pero mal llegaremos al segundo lugar no creo no creo racing lighter longheart doctor med roje tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogénico que está desarrollando el doctor rudolf wernicke que amplían las teorías presentadas durante su breve desafortunada relación con abturing si no lo hubiera visto con mis propios ojos habría no había podido creer lo ocurrido pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular y de la carno generación guiada creo que el método wernicke abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada a algo del otro lado fui testigo de la presencia de una aparición breve pero innegable por favor remite mi nota así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos con Dietrich Edgar no me cabe la duda de que debemos poner al corriente de nuestros descubrimientos incluso al Führer en mi opinión los éxitos del doctor wernicke representan una gran oportunidad para nuestra causa para el pueblo alemán y por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio recuerdos a tu familia firma ilegible muy bien soñé con los dementores Harry Potter revienzo encima no se llamaban dementores se llamaban monjes porque no por qué monjes no eso es eso que me suelte copyright en el sueño ay dios señor señor epa sigue cayendo la lluvia de manase de los manaoeses vámonos pibe ahí mandé un rocket jump a ver si ayuda algo quedamos cuartos chicos nos bajaron maldición nos ya han bajado vino un hijo de puta y faltando cinco minutos se ve que pagó maná y se fue para arriba maldita Eric por qué por qué no te quedaste bien muerta en el final fantasy no no por qué terrible gracias genso bien por acá no puedo ir yo bajé de ahí ha 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 yes i'm supposed to tell you the key to the house of God is in the theater behind the light in the theater behind the light you have to see the movie so that's where he left the card okay yes coming i'm coming necesito la llave que está en el cine y yo iba a ir al baño y todavía no fui soy terrible muchachos te das cuenta ¿no? exit exit climb up gente desde ya no sean pero no vayan a otros canales a bardear esto es un juego no sean tan quienes claro che che no vayan a bardear a otros canales no no posta no se les ocurre a bardear a otros canales porque perjudican a este canal chicos vamos 98 500 faltan 3 minutos lo podemos superar faltan con 5000 de maná pasamos al otro lado no no para que ahora quiero ver oh ahí Facundo tiró un coso ay estamos ahí por mil por mil nos llegamos y yo no tengo más maldición recolección recolección de maná tengo 120 bien puedo tirar 100 toma ahí estamos vamos los pibes vamos que le ganamos vamos que le ganamos vamos que le ganamos si papá lo superamos por 10 mil si 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 ahí vamos 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 tercera posición faltan 2 minutos yo Jaime te fuiste a la mierda vamos si escuchas bien podes escuchar como le explota la vejiga a metal mirá como llueven esos manase oh si seguimos así quedamos segundo estamos ahí nomás el segundo segundos segundos y falta un minuto nada más por 200 de maná ganamos el que iba a segundo vamos los pibes si señor falta un minuto quedaremos segundos que posición quedaremos esto es emocionante esto es terror esto es impresionante Gabriel Plenkovich que trata de arribar un poco más el bochin y hay Mononesnow que tira también y Yanditmar que está tirando un dale gas si señor tiró VG Trunks tiró un por 7 oh boludo no fuimos la mierda cazamos un globo aerostático na vino uno machete vilches y tiene 174 ahí de golpe dale me bajaron a tercero de nuevo terrible dale ah ya cambió ya cambió la hora y quedamos terceros quedamos terceros muchachos vamos los pibes quedamos terceros quien apareció Smithy ah siempre aparece ese muy bien que envidote tienen que no les queda otra más que pagar viste terrible cuando uno es así grosso leen el nombre Metal Warrior ahí dicen no pará vamos quedamos en tercera posición igualmente hicimos un laburo increíble chicos son lo mejor del universo muchachos se equivoco hola che me gustaba lo que estabas tocando estaba bueno no no querés no le gusto ganaste ir a mear es verdad tenía que ir a mear chicos váquenme que voy a hacer un pipí a la gente que entre los 250.000 personas que van a entrar ahora por estar en la portada de Trovo chicos recibanmelo bien intertenmelo bien por favor ahí vengo tengo el culo duro hace cuántas horas que estamos cuatro horas me duelen el ojete y no me lo rompieron me lo rompió así ya nomás no me lo rompió que아 no me lo rompió el que nadieme Ahora sí Oh, nena No sabe Lo que es tener Que se te explotaba El pitulín, muchachos Es terrible Miren, esta va a ser la mejor notificación De Trovo de la vida Miren, lo que tiene el celular Le va a llegar una notificación Ahora de Trovo hermosa Prepárense A ver si les gustó A ver cómo llegó eso A ver si funciona A ver si Che, acá hay un pequeño problemita Con las texturas O las sombras Yo llevo el talco ¿Viste? Estuvo buena Estuvo buena No sé si va a traer gente Pero aunque sea Nos divertimos un rato Bien, acá está la gente Que mira la película Oh Exit interview Recorded por december 27, 1995 En Los Alamos, New Mexico Clearance Sierra Alpha Subject Dr. Rudolph D-14-8-6-6 Ya hay un foquito Creo que el problema Creo que el problema es cuando saco la cosa Creo que el problema es cuando saco la cosa Lávate las manos con frecuencia El 19 de septiembre de 2013 A las 4 y 19 Grant Escribió Facitis necrótica ¿En serio? Joder Lo dejo Muy bien No entiendo nada Ahí me llegó Muy bien Vámonos pibes Eh, éramos 172 Y subimos 174 Vámonos pibes Que se vieron a la gente A traer los pañales ¿Tienen los pañales? Trajeron los pañales Porque nos estamos cagando encima Con el Con el Oblast ¿Dónde es el ranking? No sé cómo lo ven ustedes, chicos Porque a mí capaz que me muestra De otra manera Ahí llegó Vámonos pibes Eh, hay como 4 cuadraditos Y en uno hay un cohete Y en el del cohete Clasificación última hora Y ahí te tira No sé si es miedo Pero este juego Me estremece mal Te pone nervioso ¿Y cómo entro ahí? Me cago mal Pero reporta Concibimos una pila Atravesando un balde No veo un carajo No veo un carajo Mi notificación Mi notificación decía Que te traigo un pañal Exactamente Lo trajo, señor Pero eso es papel higiénico No veo un parque de fútbol No veo un parque de fútbol No veo un parque de fútbol no se porque se me hace que me haga recurrir y obvio no iba a poder escapar por ahí no se vaya hay unos pañales que cambiar eso suena a pasos grandotes hay que ser creativos, pañales, talco, papel y géricos, full HP, un minuto, si señor tengo miedo, como era Manu Reading, todo bien, para chistes tengo mi cuenta bancaria, claro contame otra fábula otra, otra fábula, 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 fábulus fábulus que jugamos, mentales, estamos jugando al Aulast 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 No sé si me estoy yendo bien por acá, pero bueno. ¡Sí, papá! Bueno. Me lo hicieron más fácil de lo que creía, ¿eh? ¿Por qué me cerraste la puerta? Estamos en la Murcia Capital Corporation. ¡Hola, señor! ¿Usted es de los buenos? Señor. Señor, escúchame una cosa. Señor. ¿Usted es Voldemort? ¡Aberta el cadáver! ¡Aberta el cadáver! ¡Es Valdomero, boludo! ¡Oh! ¡Batería recogida! ¿Eso me hace acordar? ¡No! Here is a door. Here is a door. ¿Cómo le va? ¿A usted le gusta rezar? Señor Dígame ¿Qué problema tiene? Venga, espere que le doy un besito a la pelada Ahí está Ahí es la cruz en el techo Muy bien El tránsito está cerrado Así me gusta Rece que le hace bien a la salud Les conté que fue un hotel Que los pasillos eran así Fuera de joda Vos lo veías y decías Boludo, estoy en el Oulast Obviamente estaba más limpito Y iluminado Pero Decís, se te corta la luz en ese hotel Hacés una caca Como para 20 No, no, un hotel Un hotel Le pego que está la puerta No, 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 un hotel Good height sickness Chapel Disculpe, ¿dónde está el chavo? ¡No! ¡Están los señores de los pitos! Voy a pasar mirando para arriba, chicos, no se emocionen. ¿Cómo le va a Mauricio Forge? Bueno, acá creo que morimos, ¿eh? Bueno, acá creo que morimos, ¿eh? Bueno, todos seremos libres. ¿Tú, mi hijo? ¡No! ¡Lo prendieron fuego! ¡Señor! ¡Hay que grabarlo! ¡Mirá cómo se prende el juego! ¡Terrible! ¡Mirá cómo bailan los señores! Esto es una película... Se murió ya. Acá tenemos a Don Eberto. Repetido muchas veces. No, no, no tenía el copyright de más santos, entonces te pusieron a Don Eberto nomás. Bueno. Tenemos la llave, podemos escapar, ¿no? La, 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 la. Me voy a escapar. Gracias, señores de los pitos. Por dejarme escapar. Gana de verte jugar este jueguito. Gracias por cumplir este caprichito. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Tan fácil no me la van a hacer, no? ¡Tan fácil! ¡Tan fácil! ¡Abreme la puerta, dale! Disculpeme, señor del pito. Escúchame una cosa. ¿Usted sabe por qué no está abierta la puerta? ¿Usted, señor del pito? Disculpeme. Boludo Esteves, boludo. Bueno, bueno, listo. Ya entendí. Recién llegó una pregunta. ¿A qué se trata más sobre el juego? Tenés que escapar de este lugar. Básicamente. Es un periodista que te metiste acá porque hacían investigaciones re locas. Y, y, y bueno. ¿Qué es lo que me culia, eh? ¡CREO QUE ME HA CAGADO! ¡Gracias! 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 ¡GAGADO! ¡Gracias! ¡Gracias! La zona está en la salida ¡No! ¡Sí! ¡Rajamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Sí! Somos libres. Somos libres. ¡No! 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 El viejo me dijo que escapamos y que éramos libres! ¡No me jodas! ¡Yo ya era libre! ¿Por qué me hacen esto? ¿Cómo la rodrigueses? Todo bien. ¡Ah! ¡Maldición! Busco otra salida. ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Somos 185. ¡Vámonos, pibes! ¡Eh! Salimos en la nieve cósmica. Muy bien. Sigue la sangre, ¿no? Siempre. Acá me parece que hacían investigaciones más raras con los chabones. ¿Señor está bien? ¿Qué toma más rara? No, no. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver qué dice esto. De los registros personales del Dr. Wernicke. Frankenstein o el moderno prometido. Mary Shirley publicado de forma anónima en 1818 capítulo 23 extracto. ¡Mortal! exclamé. Está endiosado con su sabiduría. ¡Más cuánta ignorancia demuestra! ¡Calle! No sabe lo que dicen. No. Salí de la casa temploroso y iracundo y me retiré a pensar en otros medios de acción. Mirá las tripitas. Che, ¿alguno necesita un riñón, unas tripitas ahí? ¿No? Mirá. Dejo huellas por donde camino. Soy como la señora de las cuatro décadas. Muy bien. Señora de las cuatro décadas. Ahí está. Si yo hago así, me piso la sangre. Mirá como hago que se despinten las cosas. Y camino para atrás. Van a pensar de que yo fui para otro lado, ¿entendés? Y así despisto a los enemigos. Muy bien. Soy un estratega, boludo. Hola, señor. ¿Cómo le va? Otro. Mirá. Quedó culo para arriba. Le destrozaron. Le destrozaron el ano, boludo. Tengo miedo. Está indisponido. Más o menos. Una vez por vez nomás. Hola. Sí. Venía a hacer una consulta. ¿Viene a buscar? ¿Viene a hacerme un análisis de orina? ¿Puede ser? ¿No? Encontramos otra nota. Uy. Proyecto World Rider. Informe preliminar de la autopsia MM-130-0921. Nota del formulario. Todo el material incluido aquí debe ser transcrito y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la Corporación Murkoff. Veas el formulario 4083. Autora Jennifer Rowland. Notas. Esta es mi décimo cuarta autopsia de un paciente World Rider, que no muestra más signos de haber aceptado la terapia de los anteriores. Se constata un ligero aumento de migración celular y morfogenesis, incluido ciertos efectos similares de la hormona del crecimiento. Pero nada sugiere la creación estable de un enjambre independiente y consciente. Estoy muy cansada. Dudo de mi opinión. Enviaré otra solicitud para irme. El coste psicológico que me supone utilizar a estos pacientes totalmente idos y sumamente provocados. Es más de lo que puedo soportar. Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías del nazi seril que pasáramos a escuchar el motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma. Significativamente sugeriría restricciones químicas más severas. El personal de seguridad de Murkoff mató al paciente 921 tras administrar decidantes suficientes para hacer dormir a todo el equipo de hockey. Me temo que la terapia hormonal ha interactuado con las restricciones químicas de un modo contraproducentes. Muy bien. No traigan pañal, traigan una toallita. Puede ser también. Bueno, en definitiva, una vez al ver, las mujeres usan pañales miniaturas. No, 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 no. ¿Por qué? Los microñales. ¿Ya rompiste la cámara? Se me trompezó. ¡Wiii! Mira. Ya es de día afuera. Es de día afuera. Es de día afuera. Tengo miedo. Morfogenética en cine. La criatura en la oscuridad. Que Dios sea piada de mí. Creo que he visto al War Rider. Este es el motor morfogénico. Unas líneas de matemáticas y un algoritmo. Reprogramamos convirtiéndonos en fábrica de pesadillas. Unos pocos números de pizarre blanco. Dame una sierra de arco y déjame unas horas a horas con el cadáver del Dr. Wernicke. Siento que estoy en deuda con él. Muy bien. ¿Cómo le va a jaber? ¿Todo bien? Bueno. Decime que está la salida ahí. Ya nos escapamos. Somos libres de ser. Delivery exit. Vámonos, pibes. Me huyo. ¡No! 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 ¡Ay, War Rider! ¡No! ¡No! ¡onga! ¡NO! ¡No! ¿Cuál Raider? ¿Me salvó? El Ghost Raider es mi amigo Mirá Lo está re cagando a palo Tomá Ah, se lo montó En un huevo ¿Y si quiero ir para allá, no? Así es como mueres Partido en pedazos de dentro Viendo como tu médula ósea Se esparrama en un muro de hormigón Has escapado de un infierro, Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que hayas encontrado otro Bueno, me puedo ir por allá, ¿no? No, ya está todo cerrado Porque sigue la lucecita Así que si me hizo mirar para este lado Es porque tengo que mirar para este lado Acá se abrió la puerta Míralo Míralo al viejo Ahí tenemos a Profesor Javier Pobre el Profesor Javier Está hecho mierda Es la función natural de las células Para producir moléculas Pero a través de la dirección psicosomática Enginemos las moléculas precisas necesarias Míralo o el cuerpo Y si, estás jugerito a jugar a ser dioses Y no podés jugar a ser Dios ¿Dios hay uno solo? Y soy yo No, no Es el tipo de hockey Mezclado con el Profesor Javier Tengo que deshacer lo que he hecho No hay nadie puede salir de este lugar en el que vive Tienes que matarlo Busca, viene el laboratorio principal Bueno, agarremos la ametralladora Buen detalle que te ponen las armas rotas, ¿viste? Cosa de que digas... Si, 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 contame tu cuentito Hijo de puta No sé si es por acá No, acá es la parte del principio Muy bien Un guardando Tengo miedo Antes me seguía un gordo Chupapi Ahora me sigue un Espítero del mal, boludo Mirá Mirá ¡Ah! ¡Ah! Señor, me parece que tenía hemorroides usted No sé, un poquitito, eh Me parece que le cayeron un poquito más a los guisantes que comió el otro día Y bueno Ahí quedó Por fojo, no tengo con Chambers Listo, hay que ir para este lado entonces Ah, re tarado Acá te ponen por si no tenés más batería Para que juntes pilitas, miren Fijate que dejó el topo ¿Cómo que dejó el topo? A ver No, no dejó el topo Me mintieron Bueno ¡Ah! 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 ¿Mirá? Tenía que esquivarlo, ¿no? Dar la vuelta por la cocina y eso Alone No vemos JSI GSI See you tomorrow ¿Qué te funciona if nobody you want? ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? ¿Se colgó? ¿Ya lo rompí? ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! 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 ¡Terrible! ¡Casi lo bogeo cuando quise guardar la partida! Y ahora lo volvió a bogear... ¡No puede ser! ¡Soy terrible muchachos! ¡No, no, no! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ohhhh! ¡Que se! acá no se va más nadie hasta que no se termina el aulas y después no sé qué onda, déjeme chequear una cosita mientras ya que estamos che, la lectora de CD de la Play 5 no hace ruido, que exagerados que son, esta gente vieron que anunciaron un nuevo juego de One Piece el Alien Filetín, no, no lo jugué dale dale ayúdame hay un bug acá te han roto el juego en esa parte dale, que estamos en el final boludo como me cago el forro boludo hola hola No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Despefie al camino. Como no lo conozco el camino, me cago. Bien, pero se desmuguió. Bien, pero se desmuguió. Bien, pero se desmuguió. Bien, pero se desmuguió. No, no, no. Cierra la válvula, ¿dónde está la válvula? No, no, no. Cierra mis preceptos, al menos de mi ejemplo, que la adquisición de saber es peligrosa y que es mucho más feliz el hombre modesto que aquel que aspira a ser superior a lo que la naturaleza le permite. Muy bien. ¡Corre! Qué difícil es con el joystick, boludo. ¡Ah, no saldé! ¡Puta madre! Mientras hay un juego llamado Dikai, es un juego japonés muy bueno. ¡Uy! Bien. ¡Gracias! ¿Vas a jugar al DLC mañana? No, mañana vamos a jugar otra cosita. Vamos a ir rotando. ¡No llega! ¡No llega! Decime que tenía que levantar el puente del otro lado. ¡No llega! ¡No llega! ¡Has ganado! ¡No llega! ¡Uga lo lloramos! ¡Nunca me rescomía, buen reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mañana capaz que le damos al Halloween de Dark al disco de Aline que nos quedó pendiente. ¡No! 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 No sé cuál es el que tengo que tocar. Forro, venía bien, eh. Más allá de los suicidios. Toma, Billy. Y te grabo porque soy así re... No. No. No puedes. ¡Ay, sí puedes! Maldito Bull Rider. ¡No! ¿Te gusta jugar a los pasecitos conmigo? ¡No! 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 ¡Mi muso! ¡No! ¡Maldición! ¡Puro Smite! ¡Digo, ponen de mí! ¡Fucking shit! Mañana Roche Reto, entonces jugamos al Halloween de Ark. ¿Les parece al disco de Aline? ¡No! Me faltó grabar algo, dale. Nuevo objetivo, sal. Pero bueno, antes de salir voy a agarrar esta nota. Ahí está. Sistema Psiquiátrico Smurcloth. Programa de mantenimiento de la cámara del motor mortígeo. Morfige. Morfogénico. Para no causar daños en el paciente es necesario que se revisen a diario todos los sistemas vitales de la cápsula del motor morfogénico. Sistema vital 1. El perfil... Ah, esto es lo que hicimos recién. Para poder matarlo. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Busca sal. No, ¿por qué? Arrastrate como el gusano que eres. entonces mañana Halloween de Ark muchachos pero igual no se vayan todavía chicos hay un laboratorio hay un laboratorio que escapar tu puedes Roberto huye huyele huyele vamos tu puedes tu puedes no, no era así no, 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 para pasa que le dolió el pie entonces así, así el chau logrará escapar podremos escapular no creo que Creo que murió Creo que se ha murido, chicos Puri Shed, ganaste un trofeo Vámonos, pibes Miedo, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce, miedo? Yo soy el miedo Yo soy el terror Vámonos, pibes Lo hemos logrado Te rompo que soy manquísimo Muy bien Muy bien, muchachoides